Aquí estoy amigos míos, parado en el día de la alta, completamente a la hora de ustedes son los que mandan. Díganme qué debo hacer para helar esta parranda, porque una fiesta es bonita cuando se baila y se canta. Yo que soy tan parrandero, deje que todo es mi infancia, apenas me hablan de fiesta, recojo mi jantar gata. Me ha comado mi sombrero y me pade en la puerta y tranca, y ahí mismo vengo a mi fondo con el primero que pasa. Otra maña que no pierdo de castaña a la muchacha, cuando yo llevo un parranda y veo una mujer simpática. Me pongo el corazón como una tosca de trampa, y apenas puedo descuento los perros para que la lata. Una vez en Caracol donde la gente me acata, estaba yo enfatando para una semana santa, cantando más que un carrago en una punta de mata, y apenas me descuidé me encaramaron un ata. Todo fue porque en la fiesta había una mujer simpática, y yo me dio en chambranao, casi se me van las patas. Que me puse a echar de baila como con mucha confianza, y dame cuenta que el dueño era el que no se amenaza. Después que me machucaron, más o menos a las cuatro, recobré el conocimiento y me tenían en una marca. Con la cabeza raja, con más de tres o cuatro partes, y una voz que me decían, cuando se impare lo mato. Yo sacaba la cabeza por debajo de unas guafas, y cada vez que podía echaba ojo para el patio, porque tenía desconfianza que le diera un patazo. Perro, rajuña o el tigre, enlace, pero no ataca. Yo no sé si soy de malas, o qué es lo que a mí me pasa, todo mundo baila y bebe, y juega con las muchachas. Y yo que de vez en cuando he recuesto mi potranca, todo mundo me critica como si fuera una fanta. Pero a mí no me preocupa, pa'lante que atrás espantan, que el caballo y la mujer, eso viene por la raza. Y el hombre que es parrandero en cualquier parte lo matan. Si es por mí yo eres pa'lante, que yo a nadie le hago falta. ¡Jua! ¡Jua! Cada loco con su tema, todo feo tiene su gracia. Y yo nací pa'lante, referencia de mi tarta. Las cosas que son durables, que son de buena marca. Por algo sigue sonando el trino de mi garganta. Vamos a seguir bailando, con alpa cuatro y maraca. Que yo sirvo de pareja, si la pareja se cansa. Oscurezca o amarezca, la parranda sigue en marcha. Si el agua ardiente se acaba, mando a buscar otra garrafa. Hace tiempo no miraba una parranda tan marcha. Bailando puro joropo enrollado y a pura pata. Todos ustedes parecen sangre de mi misma raza. Porque aprecian el joropo, compañero, muchas gracias. ¡Jua! ¡Jua!